¡Qué bueno! Ya me pongo yo para dorarte. ¡Pues nada! ¡No, no, no! ¡Ahora una mail! ¡Sí, a ti! ¡Está bien! ¡Qué rirte! Pues venga, vamos a perder esto. ¿Yo? ¡Rápido! Pero no, no lo puede matar nadie. ¡Sí, que lo ha matado! ¿Ahora sí? ¡Mierda! ¿Dónde he metido a Bob? Ah, bueno, pues va matando. ¡Hello! ¡Muy buena! ¡Ah, me muero! ¡Ah, me muero! ¡Me he morido! ¡Me he morido! ¿Qué coño te pasa a ti? ¡No sé! ¡Que se lo he matado yo a todos! ¡Ah! Un targo al limón. ¡Un targo al limón! ¡Sí, míralo! ¡Muy bien! Ya no pegas a las paredes. Porque no tengo un martillo. Tenía que haber salido con el martillo. Un tracer conocerle. Un tracer conocerle. Un tracer. ¡Y que se llueve en el suelo! ¡Lo han morido! ¡Las he morido, tú! En toda la... ¡Trepa la oreja! ¡Hala! ¡Yu-hu! ¡Y sin morir, eh! ¡Bien, he sido útil! ¡Bien, gracias! ¡Sí, lo útil, dice! ¡Claro, claro que eres útil! ¡Mientras a ti te mataban, yo me escondía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya he sido pillado en el lúcio y se acabó, eh! ¡Ya no hemos matado! ¡Tengo un carnet de lúcio! ¡Ah, eso sí! ¡Carnet de lúcio! ¡Ahora te pillé! ¡Ja, ja, ja! ¡Echate en la cara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma Que buena esa Que has hacido, que has hacido He hecho cosas males Hola, fuera de aquí Ah, ya, claro que sí No, 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 no No, 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 no Bueno Bueno No, 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 no Que pésima nos caja Venga, yo quiero ir de warra contigo. Los warri torres. Ahora el soldado, cámbiate por un bastión. Los warri torres. Nadie sabe dónde están, cagando torretas, nene, nene. Pero seguro que tú morirás. Que nadie se preocupe, tengo a Bob encerrado. No hay más T. No hay más T. En la tumba. Aquí ya hace porque ella quería medallas. Joder. Se estaba curando. Nadie me cura. Sí, estoy aquí. Sí, sí. Bueno, pues para eso está el otro. No hay más T. No hay más T. No hay más T. Pero mientras pierdan el tiempo conmigo. ¡Aquí te hice! No hay más T. 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 ¡Vamos a esto! Venga, ¿qué tal? Y ahora me mata Creo que he hecho el play of the game, no sé por qué me da Sí El vestido es muy bueno ¡Toma! Asesino, asesino, asesino Exposición ¿Dónde vas? Domo arigato El señor Oato Si tiras con destreza, gratis la cerveza ¿Cómo? Un muerto Estoy espontando la carga ¡Que no se defienda! ¡Vamos! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! 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 No sabía que estabas ahí ¡La madre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!